Las zonas básicas de salud que presentan en esta fecha con datos más consolidados, dado que se revisan cinco días posteriores con datos más consolidados, como digo, las zonas básicas de salud que presentan una incidencia acumulada de más de 500 casos por 100.000 habitantes y no presentan una tendencia marcadamente descendente, son las siguientes. En el contexto de la zona básica de Colmenar de Oreja, dos municipios, Chinchón y Villaconejos. En la zona básica de San Martín de Valdeiglesias, dos municipios también, San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa. La zona básica de salud, municipio de Moralzarzar, el municipio de Alpedrete, el municipio de Galapagar y las zonas básicas de Sierra de Guadarrama y Collado Villalba Estación en el municipio de Collado Villalba. Estas zonas básicas de salud, estos municipios, representan el 1,9% de la población de la Comunidad de Madrid y acumulan en torno a un 3,8% de los casos en las últimas dos semanas. De manera que estas zonas básicas y municipios serían los que se incorporarían, en los que se adoptarían las medidas restrictivas durante 14 días, a partir de las cero horas del día 9 de noviembre. ¡Gracias! ¡Gracias!